¿Cómo va a ser la metodología? Yo conversé algo con su delegado general y su delegada de nefrología. Miren, chicos, el año 2011 hasta el 2013, que hice la cátedra de nefrología en la UNA y algunos meses más, más o menos yo ya he visto lo siguiente, ¿no? Todos los alumnos que hacen nefrología cuando llegan al internado o en años superiores van perdiendo los conocimientos que han adquirido. Recalcarles también de que lo que yo quiero es que ustedes aprendan a resolver problemas, ¿no? Quiero que aprendan a resolver problemas, o sea, que reconozcan un paciente con patología renal. Y sí es importante esto porque la parte de nefrología sí nos ayuda en el sentido de que te permite hacer una interconexión con las otras especialidades. O sea, el riñón casi está metido en todo. Por ejemplo, tú puedes tener un paciente con falla cardíaca aguda por un infarto agudo de miocardio. Te puede hacer una insuficiencia renal aguda. Se llama un síndrome cardio renal, ¿no? O puedes tener un paciente que tenga una neoplasia, ¿no? Puede ser un linfoma, una leucemia, que como compromiso te puede dar un síndrome paraneoplásico y lo que tú vas a ver es un paciente que tenga un aglomérulo nefritis. Entonces, a partir de ciertas manifestaciones renales, tú podrías llegar a un diagnóstico general y te permite entender pacientes críticos, te permite entender diferente tipo de patologías. Dicho esto, lo que vamos a pasar es, una vez que ya vamos la lista, vamos a hacer las clases todos los días que se puedan. La idea es acabar los 15 o 20 temas que tenemos en mente en dos a tres semanas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que una vez que tengan ustedes el conocimiento teórico, el resto de tiempo que queda del curso, hagamos casos clínicos. Y que ustedes cuando vayan a las visitas, ¿no? En sala de medicina interna, obviamente tengan ya un conocimiento ya preestablecido. Asumo que ustedes ya pues ya tienen conocimientos amplios en lo que es fisiología renal, porque ya hicieron un oficio, ¿no? Entonces, este, lo que vamos a hacer ahora, básicamente, es un recordar nada más. A ver. Disculpe, doctor, buenas tardes. Tal vez, la verdad, no escuché mi nombre en la lista. Por favor, si nos podría considerar. Escúchame, Edwin. Cuando yo estoy hablando, no me puedes interrumpir, ¿me entiendes? Ya, esta es la vía. Escuela, no es la nueva escuela, ¿ya? Entonces, yo te voy a poner falta, porque has contestado tarde. O sea, tú tienes que estar en la hora de que te toca, ¿ya, carita? Ya, correcto, correcto. Listo, gracias. Ya que sea la última, ¿ya, carita? Ya, listo, empezamos. Entonces, antes les quiero hacer una pregunta. Suelta para todos. ¿Dónde se produce la eritropoyetina? ¿Y qué es la eritropoyetina? Eso ya lo han hecho en oficio. Para ver más o menos cuál es su nivel, ¿no? O sea, ¿dónde están? Mire, chicos, yo sé que es fácil ahorita entrar a Google, Googlear, tipear eritropoyetina y hablar. No, tenemos que ser conscientes. Ahora hay un dicho que dice, ¿no? Y anoten esto, ¿ah? El principal obstáculo al conocimiento es la ilusión del conocimiento. ¿Ya? O sea, cuando tú asumes que sabes todo. Sabes todo y no necesitas saber más. De repente necesitas clases. No, no, ya lo sé todo. Entonces, quiero que tomen en cuenta bien eso. Entonces, si nadie responde, eso asumo que no lo sabe. Ahora, díganme. ¿Cuál es la presión de perfusión renal? Para que haya filtración glomerular. Eso también ya lo han hecho en fisio. ¿Alguien sabe? Cada participación es calificada, chicos. ¿Ya? Si ustedes sacan una mala nota en el examen. A ver, Kevin. ¿Cómo sales? ¿De dónde sales? A ver. ¿Cómo sales? 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 No hablamos de presión hidrostática, porque hablamos de presión hidráulica. Porque es un líquido en movimiento a nivel del capilar glomerular. Ese líquido no está detenido. ¿De acuerdo? Ese concepto lo tenemos que corregir, que está mal en las traducciones, en lo de la presión hidráulica. ¿De acuerdo? Entonces sí. Entonces va a haber fuerzas a favor y fuerzas en contra. Otra cosa, ¿qué es el mesangio? Quizás recuerden algo. A ver, Vidal. Sí, doctor. El mesangio son las, podríamos decirlo, se le conoce como también las células de interticio, de relleno. Hay células mesangiales extra e intraglomerular. O sea, las extra pertenecen al sistema, al aparato justaglomerular. Y las intraglomerulares también, bueno, sirven, ¿no? Como las, como se habla, básicamente interticiales, doctor. Ya. Listo, más o menos. Vamos a empezar entonces ahora. A ver. A ver. A ver. Ya. ¿Ven ustedes la diapositiva? ¿Se ve? ¿Chicos? Sí, doctor. ¿Alumnos? Sí, doctor. Empezamos entonces. Un poquito que vamos a recordar algunos conceptos. Ya. Entonces, vayamos primero a la microvasculatura. ¿Recuerdó? Bueno, entonces aquí. Vamos a ver esto. Tenemos. El riñón va a tener dos partes, ¿no es cierto? Una parte de la corteza, que sería todo esto de acá. Y luego tenemos la médula. La médula a su vez. Va a tener una médula interna. Una médula externa. Y si se fijan, ¿dónde hay mayor vascularización? ¿Dónde creen que hay mayor flujo sanguíneo? Esto es importante, chicos, para poder entender insuficiencia, falla renal aguda, lesión renal aguda. ¿Dónde hay más flujo sanguíneo? ¿Dónde creen ustedes que hay mayor flujo sanguíneo? ¿A la medida de la corteza o de la médula? A ver. El que levantó la mano. ¿Qué? ¿Qué? Corteza, doctor. Corteza, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, acá hay mayor flujo, porque fíjense, aquí están todos los plomérulos, las arteriolas aferentes, eferentes, ¿no? Hay mayor cantidad de flujo sanguíneo. ¿De acuerdo? Luego, a partir de la arteriola eferente que está acá, a partir de esa arteriola eferente, van a salir los capilares peritubulares que van a retirar todos los productos de reabsorción de los túbulos, tanto proximal, asa, distal o colector. ¿De acuerdo? Es decir, que si hubiera un fallo a este nivel, una obstrucción, una dilatación a nivel de la arteriola eferente, ¿qué es lo que van ustedes a percibir? Menor flujo sanguíneo a través de los capilares peritubulares. Hay que recordar algunos elementos como el aparato yuxtraglomerular, el polo vascular del glomérulo, por donde está entrando tanto la arteriola eferente y se está retirando la arteriola eferente. Tenemos aquí los podocitos, ¿no? La membrana basal glomerular que se ve en verde, el endotelio, ¿no? Y todo lo que es la mácula densa, tenemos la parte inicial del túbulo proximal. Vayamos al siguiente. Entonces, todo lo que hemos visto en un esquema lo vemos ahora en una microfotografía electrónica. Tenemos acá igual la mácula densa, tenemos la arteriola eferente que ya habíamos mencionado, la arteriola eferente, ¿no? Y todo lo que es el ovillo glomerular. Fíjense las luces que hay entre los capilares glomerulares. Vemos, ¿no? Que hay una luz muy importante a este nivel. Tenemos el túbulo. Aquí observamos los podocitos o procesos podocitarios, ¿ya? Y tenemos también acá todo esto que va a ser el capilar glomerular. Todo esto que ustedes ven es el capilar glomerular. ¿De acuerdo? Todo esto. Aquí nos vamos aproximando un poquito más y vemos los podocitos. Podocitos. Y aquí vemos el diafragma de filtración glomerular. Membrana basal endotelio. Entonces, ese esquema lo volvemos a ver acá para recordar. ¿Por qué es importante recordar esto? muchos procesos patológicos, es decir, las glomerulonefritis van a tener un compromiso, van a tener un asiento a nivel tanto de la membrana basal glomerular, no pueden ser glomerulonefritis membranosas, pueden ser a través de los, de las proteínas de anclaje de estos podocitos o de sus procesos podocitarios, puede ser a través o puede estar implicado el mesangio o puede haber problemas vasculares tanto a nivel glomerular como a nivel de las arteriolas aferente, eferente o de los capilares peritubulares. Entonces, aquí el mesangio permite ensanchar o contraer ese glomerulo. Bueno, aquí igual vemos podocitos con sus procesos podocitarios y entre ellos el diafragma de filtración glomerular que podemos ver acá. Aquí es donde se va a producir el proceso de filtración. Vemos acá la membrana o la barrera o el diafragma de filtración glomerular también, ¿no? A este nivel, vean ustedes, este va a ser una compuerta que va a estar compuesta básicamente por nefrina, nef-1-3, pecaderina, fat-1. Va a haber proteínas de anclaje de estos procesos podocitarios como la integrina, el dixtroglicano, ¿no? beta-1, beta-2, que ya se sabe que están muchas de estas actúan como dianas en procesos de tipo autoinmune o glomerulocites de tipo primario. La membrana basal glomerular está compuesta por colágeno tipo 4, ¿no? alfa-3, alfa-4, alfa-5, ¿no? Entonces, todos estos componentes van a tomar algún tipo de rol en esos procesos de tipo autoinmune. A ver. A ver, un ratito, muchachos, voy a contestar una llamada por un minutito. Las proteínas totales, recordemos que muchas pueden perderse por la orina, en los casos en los colores hay una disrupción o una interrupción del diafragma de filtración glomerular, cómo está el proteinograma plasmático, la proteinuria, cómo está el hemograma, ¿no? Básicamente, en el hemograma lo que vamos a ver es la capacidad de la eritropoyetina de producir sangre o de mantener la madurez de los glóbulos rojos. En este caso, veremos la hemoglobina, el proteinograma plasmático, hay procesos en los cuales, por ejemplo, hablamos de lo que es mielomas múltiples, ¿no? En los cuales va a haber una inversión de la concentración de la albúmina con la globulina, es decir, va a haber más globulina que albúmina y la presencia de proteinuria que puede ser tubular o puede ser clomerular y ver si es una proteinuria pesada, es decir, tiene gran cantidad de proteínas de diferentes tipos o es una proteinuria de tipo selectivo, es decir, solo está botando albúmina nada más. Cómo es el hemograma, ¿no? La calcemia, recuerden que también el riñón tiene que ver con el metabolismo del calcio y el fósforo, ver parte de lo que es la fósfata salcalina y en el examen de orina ver elementos, ¿no? Qué tipo de elementos hay, está eliminando células, si son hematíes, son leucocitos, ¿no? O si elimina cristales o cilindros, ¿de qué tipo? Son los cilindros leucocitarios, hematíes, ¿no? Grasos, ¿no? Eso es importante, o sea, todos estos elementos que nosotros hemos mencionado nos permiten valorar la función renal. Doctor, debería de pasar la diapositiva, estamos viendo la diapositiva 6. ¿Cuál es la que dice valoración de la función renal o epitelio ocular? La de filtración glomerular. ¿Siguen todavía? Ah, mira, vamos a, voy a salir de esto y vamos a poner toda la pantalla. A ver. Ya, ahora sí se ve, ¿verdad? Estamos donde dice epitelio tubular, ¿de acuerdo? Sí, sí, doctora. Ya está, vamos al siguiente. Ok. Entonces, yo les mencionaba todas estas, ¿no? Todos esos componentes de cómo valoramos la función renal, cómo es que nosotros vamos a poder determinar qué componentes tienen esa función renal. Entonces, recordemos que cuando valoramos función glomerular, recordemos que sus funciones principales son filtrar sangre, eliminar productos de desecho, retener proteínas y células sanguíneas durante el proceso, ¿no? Entonces, vemos que la enfermedad glomerular se manifiesta básicamente por un descenso en la tasa de filtración glomerular o pérdida inadecuada de proteínas o células en la orina, ¿no? Básicamente es eso. Ahora, veamos al siguiente. Entonces, hay una prueba específica que es el aclaramiento de inulina, hay pruebas clínicas que las vemos en las salas de medicina interna que básicamente son aclaramiento de creatinina, creatinina sérica, aclaramiento de uria, uria plasmática y cistatina C plasmática. Es decir, son pruebas, cuando hablamos de inulina, básicamente es una prueba de laboratorio especializado, ¿no? base más para investigación, pero en el día a día lo que más utilizamos es el aclaramiento de creatinina y dosamos creatinina sérica para realizar este aclaramiento de creatinina que básicamente se hace con fórmula o con la recolección de orina de 24 horas. En lo que es el flujo plasmático renal, vemos el aclaramiento de paramino y purato, que también es una prueba que realiza en laboratorio especializado, ¿no? También podemos evaluar el transporte tubular distal, podemos evaluar el equilibrio ácido base, la excreción de amonio y de ácido estitulable. Todos estos, ¿no? Cuando vemos o evaluamos esto, básicamente lo que nosotros queremos es en el paciente durante nuestra práctica clínica, cuando estamos evaluando a diferentes tipos de pacientes. Por ejemplo, a nivel tubular distal podemos ver cómo es la concentración y dilución de la orina, cómo es la densidad de esa orina, la osmolaridad y el cociente osmolar en orina y en plasma, ¿no es cierto? Entonces, recordemos qué es la creatinina, ¿no? Recordemos que la creatinina es el resultado de la conversión de creatina muscular en el hígado y se excreta en la orina. La excreción renal de creatinina es igual a la producción diaria, entonces, este nivel no va a variar. Va a depender bastante de la masa muscular que tiene la persona. Por ejemplo, un paciente caquéctico obviamente el nivel de creatinina va a ser menor. Un paciente con masa muscular va a ver que va a haber mayor cantidad de creatinina que se va a convertir en creatinina. Entonces, se debe determinar para eso una muestra de sangre y también se debe hacer una recogida de orina de 24 horas básicamente para definir la depuración de creatinina en orina de 24 horas. Entonces, esta es la fórmula que nosotros tenemos para calcular. Básicamente, es ver cuánto había en sangre, cuánto había en orina de creatinina y todo esto por el volumen urinario de 24 horas. También hay otras formas, ¿no? Por ejemplo, se utilizan radioisótopos, ¿no? Isótopos radioactivos para ver cómo es que estos van difundiendo a través de toda el parénquima renal y podemos observar mientras más difusión hay, mayor se va a colorear o se va a ver estos radioisótopos en una cámara gamma, ¿no? Vamos a ir observando todo eso a nivel de todo, todo el parénquima renal. También podemos determinar por la creatina EDTA, ¿no? Que básicamente se aclara en el glomérulo en forma parecida a la inulina, ¿no? Pero requiere recoger varias muestras de orina y sangre durante el desarrollo del estudio. Tecnicio 99 es un radiotrazador que se filtra únicamente por el glomérulo, permite la obtención de la curva del renograma. Su ventaja es que se relaciona con técnicas de laboratorio, es cómodo y sencillo, usa una gamma cámara y permite obtener el porcentaje de función renal individual. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve básicamente para cuando un paciente va a ser donante de riñón, un niño que ha sufrido repetidamente infecciones de tracto urinario y estas están ocasionando daño a nivel a nivel parenquimado. ¿No es cierto? Eso básicamente. Entonces, el resto, por ejemplo, el MAG-3 tecnicio 99, el mercaptoacetil triglicina marcada con tecnicio 99, se secreta por el túbulo, su aclaramiento es menor que el orto-iodipurato, ¿no? Pero guarda una alta correlación. ¿Por qué nosotros queremos saber la filtración glomerular con estos elementos? Porque son más precisos, pero son difíciles de aplicar en la práctica clínica diaria. Pero sí son, se deben de usar en el caso de que en el caso de que estos pacientes, por ejemplo, requieran algún tipo de estudio más especializado. ¿Y por qué no utilizar solo la creatina? Recuerden que la creatina, así como se filtra, también se excreta o puede reabsorber entonces si se excreta, entonces va a cambiar muchas cosas en ese cálculo de la depuración de creatinina. Estas son las cuentas que te va a ir dando a través del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, también hay otra forma que es calcular la urea. La urea también, ¿no? Que es un desecho metabólico, también nos permite calcular, pero tiene muchos inconvenientes, por ejemplo, problemas a nivel hepático. Recordar que la urea es una molécula de 60 Daltons, se forma como producto fin del catabolismo proteico a nivel hepático, se filtra libremente por el glomérulo, se reabsorbe de forma pasiva en la anafrona distal como proximal, por tanto, va a infraestimar la función renal. Cuando hay disminución de volumen, aumenta la reabsorción de agua y por ende de urea, su producción es variable, aumenta con cargas proteicas de hiperalimentación, absorción de sangre, tras una hemorragia gastrointestinal, estados hipercatabólicos por infecciones, alimentación de corticoides o quimioterápicos. ¿En quiénes disminuye esa síntesis de urea? En pacientes que tienen una malnutrición grave, pacientes que tienen hepatopatías y básicamente es un marcador para iniciar diálisis en pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 5, es decir, valores de 200 a 250 y es un indicador de que debía iniciarse terapia de sustitución renal. Respecto a la creatinina, es un derivado aminoácido con masa molecular de 113 daltons, se filtra libremente por el glomérulo, se secreta por las células del túbulo proximal, varía de persona a persona en el tiempo y en cada paciente y según el grado de función renal. Una cosa importante, en el mercado hay diferentes tipos de equipos que dosan creatinina, los equipos bioquímicos. Estos equipos bioquímicos pueden ser de diferente marca. Cada una de estas marcas va a tener un valor referencial. Algunos, por ejemplo, pueden ser de 0,6 a 1,2 miligramos por decilitro, otros de 0,8 a 1,4 miligramos por decilitro. Si tú consideraras esos valores, no podrías calcular la depuración de creatinina o al menos no podrías hacer o estimar la función glomerular. Entonces, lo que nosotros ¿qué queremos? Nosotros queremos tener un método que nos permita estandarizar estos valores. ¿Hay alguna forma? No. Lo que tenemos que hacer no podemos tomar la concentración de creatinina como un marcador de función renal. Lo que se debe de tomar es ya sea la medición de creatinina en orina de 24 horas o una ecuación matemática que ya la vamos a ver posteriormente que nos permite aproximarnos a esa depuración de creatinina. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero decir es que la creatinina por sí sola no te va a servir para calcular el grado de función renal. Entonces, fíjense en esto en el punto 2 dice la variación del aclaramiento de creatinina por secreción tubular puede llegar hasta 20 ml por minuto en pacientes con filtrado glomerular menor de 60. O sea, es una medición que no es exacta en cierta forma. ¿Nos permite aproximarnos? Sí. Por eso es que nosotros utilizamos otros métodos en pacientes que son diferentes, en pacientes que son especiales. Recordemos que hay fármacos que van a bloquear la secreción tubular de creatinina motivo por el cual van a elevar su concentración. ¿Cómo cuáles? El trimetropin y la simetidina. Trimetropin es un antibiótico que va de la mano con el sulfametoxazol. Ambos los llamamos como cotrimoxazol. La simetidina es un bloqueador H2 que ya casi no se utiliza. Nos usamos ranitidina. Entonces, estos van a elevar la creatinina acérica y falsamente van a disminuir esa tasa de filtración glomerular. Igual la creatinina, como les decía, depende de la masa muscular y depende de la ingesta dietética. Entonces, a nivel extrarenal también se va a eliminar esta creatinina y sobre todo en el intestino. si tú utilizas gran cantidad de antibióticos obviamente vas a eliminar la flora intestinal que degrade esa creatinina vas a aumentar tu creatinina acérica. Ahora, para que tú valores la depuración o para que tú modifiques tu creatinina acérica tiene que haber un descenso del 50% de la función renal para que se eleve la creatinina por encima del valor de referencia. Entonces, ¿en quiénes debemos de hacer esas pruebas que yo les había mencionado con isótopos radioactivos? ¿no? Básicamente, ¿en quiénes? Pacientes que tienen alteraciones importantes de la masa muscular, amputaciones, pérdida de masa muscular, enfermedades musculares, paraplegia, cuadriplegia, desviaciones extremas del índice de masa corporal, evaluación de potenciales donantes de riñón, individuos que siguen dietas vegetarianas estrictas, en personas en las cuales tenemos que monitorizar la toxicidad de fármacos, ¿no? Que generalmente se elimina por vía renal o etnias en las que no se ha estudiado la validez de las ecuaciones que ya vamos a ver posteriormente. ¿Qué ecuaciones tenemos nosotros para no estar midiendo o recogiendo la orina de 24 horas? Por ejemplo, tenemos el CKDEPI, MDRD, tenemos la ecuación de Cochrof-Caul. ¿Cuál es mejor entre las dos? CKDEPI. Cochrof-Caul generalmente sobreestima mucho la función renal que puede dar de un 10 a 20 ml. Entonces, estas dos que estamos observando son las principales ecuaciones que nos permiten estimar. Generalmente las descargamos en una app en el celular y nos permite aproximarnos a la función renal del paciente. Tenemos varias, ¿no? MDRDs, pero la que actualmente utilizamos es esta que dice CKDEPI-MDRD. Bueno, ¿cómo evaluacemos la parte tubular? Ya hablamos un poco de la parte glomerular. Ahora vayamos a la parte tubular y del intersticio. ¿Cuáles son las principales funciones de los túbulos, reabsorción de la mayor parte del filtro glomerular, secreción de moléculas como hidrogeniones, potasio, el fallo en la reabsorción y o secreción es indicativo de disfunción tubular, la creación de sodio en condiciones normales es igual a la ingesta, ¿no? Si el paciente tiene una reducción de volumen, el tubular renal reabsorbe sodio en mayor cantidad, por lo tanto hay una reducción de 10 a 20 ml equivalentes por día. Esto se explica, por ejemplo, si un paciente tiene falla prerrenal, hablamos de falla prerrenal, vómitos, diarreas, sangrados, obviamente va a disminuir el volumen circulante efectivo, esto va a activarse a nivel de los túbulos renales que lo que van a hacer es reabsorber sodio y por ende agua. Entonces tú cuando haces un dosaje de sodio en orina, eso tiene que ver con la fracción de excreción de sodio, te das cuenta que hay menos sodio en la orina, menor cantidad de sodio. Ahora, si un paciente que tiene contracción de volumen por reducción de hidrosalina tiene un sodio elevado en la orina mayor de 20, ¿qué indica? Que hay un daño tubular. Tú sabes que debería como mecanismo fisiológico de respuesta reabsorber, recoger mayor sodio de la luz tubular, lo que pasa es que no va a pasar eso, o sea, como el túbulo está dañado, puede ser por medicamentos, síndrome de Fanconi, por tetraciclinas, por ejemplo, o una necrosis tubular porque no le ha llegado sangre a sus capilares peritubulares, por ende esos túbulos han sufrido un tipo de lesión de isquemia de reperfusión, entonces va a haber un daño a nivel de los transportadores, pues cuando debería de reabsorber sodio, no lo hace, elimina sodio, entonces ahí nos vamos, que el fena va a ser mayor de uno, la fracción de expresión de sodio, entonces estamos hablando que es un problema parenquimal, un problema renal, un problema tubular, deja de ser un problema pre-renal, entonces vemos acá estos cocientes que es dosar sodio en orina, dosar sodio en plasma, creatinina en plasma y creatinina en orina, si a través de esa ecuación es menor de uno, es un fracaso funcional renal o pre-renal, ¿por qué? Porque menos sodio va a ser eliminada por la orina porque se está reabsorbiendo para tratar de incrementar la bolemia, pero si es más de uno, es un fracaso parenquimato, se establece en el cual las células tubulares han sufrido un daño subletal y no se está produciendo la reabsorción de sodio a nivel tubular. Respecto al análisis de orina recordar básicamente lo siguiente, ¿qué tenemos que ver en las consideraciones generales? El aspecto, el color, qué olor tiene, cuánto es el volumen que está eliminando este paciente, si es turbio, cuál es la densidad relativa, la osmoledad y el pH. En el examen químico observaremos qué cantidad de proteína se elimina, si excede el valor normal, si hay glucosa en orina, no debería de haber, significa que si hay glucosa ha sobrepasado la capacidad de reabsorción a nivel proximal, del tubulo proximal, si hay cetonas, si hay bilirubinas o urobilinógeno. Y en el examen del sedimento microscopio tenemos que encontrar células como eritrocitos, leucocitos, cilindros o cristales. Respecto al aspecto y color, veamos a ver si hay la presencia de urocromo, urobilina, uroeritrina, que básicamente nos permite ver el metabolismo basal, algunos van a incrementarse cuando hay fiebre, tirotoxicosis y catexia. En alimentos de la dieta podrían variar ese aspecto y color, por ejemplo, los pacientes que consumen beterraga, podríamos observar una orina de color rojo, pero eso no es hematuria, muchas veces se consume o algún tipo de medicamento como la rifampicina podrían cambiar el color de la orina. Entonces, cuando el aspecto es incolor puede ser una orina muy diluida, en quienes podemos observar pacientes con poliuria, diabetes insípida, si es turbio por la presencia de todos esos elementos que estamos viendo acá, como fosfatos, uratos, hematíes, leucocitos, bacterias, hongos, arenilla o está contaminado con contenido fecal. Ahora, puede ser un aspecto lechoso cuando hay piuria, grasa, lipiduria o quiluria. O un color amarillo cuando hay la presencia de acriflavina, mepacrina, nitrofurantoína o riboflavina. Entonces, todas esas condiciones podrían alterar el aspecto del orina. Entonces, es importante siempre preguntar qué está tomando el paciente, cuál es su medicación habitual, para no poder inferir otra conclusión que sea distinta a la realidad. Un amarillo naranja te habla de una orina concentrada, la presencia de exceso de urobilina, bilirrubina y piridium. Un amarillo marrón, bilirrubina, biliberdina, zen, ruibarbo. Un color rojo puede ser hemoglobina, hematíes, neoglobina, porfina, remolachas. Un rojo rosado, fenolzuctaleína, ruibarbo, zen, todo eso. A ver un momentito. Listo. Entonces, el olor también va a cambiar. Normalmente dice que el olor de la orina es sui generis, es singular, único y especial. Puede tener un olor amoníacal cuando hay bacterias. Olor a ratón, en frenilcetonuria, en frenilcetonuria, en ácido alfa hidroxibutírico. ¿Cómo es la densidad de la orina? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que esperar respecto a la densidad de la orina? A ver, la escala va de 1000 a 1060, de 1000 a 1003 son orinas diluidas, obviamente diabetes insípida, 1010, orinas isostenúricas, similares al plasma, que significa que esos túbulos están dañados, la médula está dañada, y tiene dificultad para concentrar la orina. Si supera los 1030, sospechar glucosur, es decir, hay otros elementos adicionales, ¿no? O hay un compuesto osmótico exógeno que puede ser, por ejemplo, el manitol. Entonces, en los neonatos tienen una baja depuración de sodio, cloriuria, tienen una orina hipotónica, ¿no? Los recién osmóticos a término tienen de 600 a 800 miliopoles por litro, un pretérmino tiene 400 y los mayores de un año tienen más de 1.200 miliopoles por litro. Van viendo que a medida que va avanzando la edad del recién nacido o su grado de madurez, mayor capacidad de concentrar la orina. ¿De acuerdo? Entonces, vamos viendo al pH, el pH, un pH urinario menor de 5, ¿no? hay que ver la presencia de hidrogeniones debido a la secreción de ácidos en el nivel del tubulo corrector. En el examen químico, buscaremos proteínas, glucosas, cetonas, bilirrubina, urobilidógeno. Por ejemplo, encontrar proteínas como albúmina, ¿qué significa? Que hay una disorrupción, una interrupción a nivel de diafragma de filtración glomerular que puede ser compatible con una glomerulonefritis. Pero si encuentras más proteínas de origen tubular, estás pensando que hay un daño a nivel tubular que puede ser resultado de una necrosis tubular aguda. Si hay glucosuria, ¿no? Glucosa en grandes cantidades, piensas que tu paciente puede tener una cetoacidosis diabética, una diabetes mellitus mal controlada, o puede ser compatible con una glomerulonefritis focal y segmentaria en las cuales hay problemas a nivel de la reabsorción tubular de glucosa. Cetonas, puedes hablar de la cetoacidosis diabética. Bilirrubina, cuando hay una alta carga de bilirrubina indirecta, pueden ser problemas a nivel hepático. Entonces, recordar que en la tira no debe haber proteínas en la orina, la presencia de estas significa una proteinuria, la albúmina es la proteína que puede encontrar tanto en mayor proporción a nivel de daño glomerular o puede ser un defecto en la reabsorción. Bueno, filtro algo de albúmina, pero esto debe ser reabsorbido o los túbulos, pero si es que hay un daño tubular, como por ejemplo una acidosis tubular renal o una glomerulonefritis, no va a haber esa capacidad de reabsorción. ¿Quiénes tienen daño glomerular? Más frecuentemente, los diabéticos, los hipertensos, las glomerulonefritis glomerulonefritis y en las pacientes que están embarazadas. En niños se puede hallar proteína no significativa en los estados febriles, cuando hay frío, calor, ejercicio, y el límite máximo esperado es de 150 miligramos por día de proteínas totales en orina, incluyen albúmina, globulinas, cualquier tipo de proteína tubular. Pero si somos más específicos, no debe exceder de más de 30 miligramos por día de albúmina. La glucosa, no debe existir glucosa en la orina, la presencia de glucosa en la orina se denomina glucosuria y depende de la glicemia de 160 a 180 miligramos por decilitro. Básicamente, si excede ese valor, generalmente en diabéticos o hipertiroideos o glomerulonefritis, podríamos encontrar eso. Cuerpos cetónicos, como ya les dije, cetoacidosis diabética o en situaciones de ayuno, ejercicio prolongado o vómitos reiterados. La bilirubina normalmente debe existir pigmentos pequeños en pequeña cantidad y básicamente cuando hay hemólisis o alteraciones de los conductos biliares, cálculos, un cáncer de cabeza y páncreas, te va a llevar a un incremento de la bilirubina por orina. La hemoglobina como ya les dije, básicamente por, puede ser, lisis intravascular que supere la capacidad de captar la hemoglobina por la oftoglobina en anemias hemolíticas, transfusiones incompatibles, mordeduras por serpiente y quemaduras graves. En el examen microscópico vamos a buscar cilindros, cristales, eritrocitos y leucocitos. Entonces, células epiteliales pueden ser, por ejemplo, células tubulares donde hay daño tubular isquémico o toxicidad con salicilatos, células escamosas provienen de la uretrovagina y básicamente son de continuación de la muestra. Hematíes, ¿no? El valor normal es de 1 a 3 hematíes por campo de 400 aumentos, ¿no? Y se ven así. Entonces, ahí, cuando hay un paciente que tiene hematuria, lo primero que tenemos que ver es lo siguiente. ¿Ese hematuria es glomerular o es extraglomerular? O sea, ¿está sangrando a nivel del glomérulo o a nivel de la vía urinaria? Cuando hablamos de vía urinaria hablamos hablando de pelvis renal, uréteres, vejiga, uretra, ¿no? En algún sitio está sangrando. Respecto a lo que es leucocitos, leucocitos de 1 a 3 por campo, de 400 aumentos y básicamente siempre este tomamos como que la leucocituria es sinónimo de infección urinaria. No. Leucocituria también se ve en glomerulonefritis y nefritis intersticiales. Las nefritis intersticiales clásicamente conocidas como pielonefritis también se pueden ver en procesos de tipo anafiláctico, es decir, de tipo alérgico. No necesariamente tienen que estar relacionados a procesos de tipo infeccioso bacteriano. Cilindros, ¿no? Algunos se forman en el tubulo distal y colector, el cilindro celular, cilindros yalinos mixtos, ¿no? Básicamente son indicadores de enfermedad renal, ¿no? Digamos, a los yalinos presentes normalmente a 0,1 por campo y son parte de la precipitación de la proteína de TAM, Aumenta por deshidratación fisiológica y fiebre. Los cilindros eritrocitarios siempre van a ser patológicos, hay nefritis hemorragica aguda, negrosis vascular. En los leucocitarios hay procesos inflamatorios de causa no infecciosa, pielonefritis aguda y enfermedad glomerular. En los grandulosos, por degeneración de cilindros celulares, indican enfermedad renal significativa. En células epiteliales, por éstasis urinaria y discamación del epitelio, enfermedad renal crónica y virus nefrotóxicos. Serios, asociados con procesos inflamatorios y generativos de muy mal pronóstico y los grasos por degeneración grasa del epitelio. Generalmente los vemos en el síndrome nefrótico, nefrosis lipoide e intoxicación renal. Entonces, los cristales pueden ser considerados normales, dependen del pH urinario, de la temperatura del ambiente, en un pH ácido puerado de uratos, sódicos, ácido úrico, oxalato y cistina, en un pH alcalino pueden ser fosfatos, fosfatos cálcicos o los triples. Los únicos cristales que deben ser considerados como patológicos y que hay que tener en cuenta son los de cistina, leucina, tirosina y colesterol. Entonces, esto ya lo hemos revisado cuando hablamos de creatinina, un poco de uria y vayamos a la exploración del riñón y la diurinaria. Entonces, cuando tú valoras la función renal, tú tienes que ver la parte funcional y la parte macroscópica o morfológica. Entonces, para la parte funcional que tenemos, exámenes de sangre, que básicamente valoran depuración, exámenes de orina para detectar elementos inusuales, anormales en la orina, tanto en el sedimento como en la parte bioquímica. Pero también necesitamos saber qué hay detrás de eso, cómo está la morfología, la estructura de ese riñón. Entonces, utilizamos la ecografía renal y pélvica para ver si hay masas renales, si hay una malformación renal, si hay un tumor renal, si hay hidronefrosis, una dilatación del riñón que podría explicar esto, cómo está la próstata para ver si hay una uropatía obstructiva o en el caso de las damas de edad avanzada, por ejemplo, habría que valorar que no sea una infiltración por un cáncer de cuello uterino. Las ecografías simples de abdomen nos permiten ver si hay calcificaciones a nivel del riñón, presencia de cálculos, de esturbita, de oxalato de calcio, ¿cierto? La urografía intravenosa nos permite valorar cómo está secretando ese contraste. En cierta forma, podríamos inferir un poco de la filtración si hay estenosis a nivel de la urinaria, obstrucciones o dilataciones. La biografía ascendente y descendente también nos va a permitir valorar la parte de la vía urinaria. La ecografía doppler, la tomografía y la resonancia magnética son para valorar la función renal. Entonces, acá vemos la ecografía renal que básicamente, como vemos acá, tiene una corteza y tiene una médula y aquí está la pelvis renal. Si esto está dilatado, hablamos de hidronefrosis. Luego tenemos el doppler que nos permite ver la vasculatura, cómo es que llega la sangre de esos riñones. Puede ser un doppler de arterias renales, puede ser de arcuatas, nos permite ver, por ejemplo, en el caso de que sospechemos un infarto renal. El power doppler renal que se utiliza bastante en los pacientes que han sido trasplantados. Las radiografías de abdomen, que nos permite ver calcificaciones, igual, acá vemos un cálculo y una calcificación y así sucesivamente las radiografías retrógradas, las arteografías renales para ver la vasculatura renal, morafías, una angiotaca. Por ejemplo, tú puedes tener un paciente con hipertensión arterial y tú asumes o piensas que podría ser secundaria, puede ser una depresión renovascular. Para eso, tú le haces un angiotaca y observas acá, a este nivel, que hay una estenosis. Igual, nos permite ver también depuración, masas, si hubieran masas a nivel renal, la resonancia también tiene casi las mismas indicaciones. El radiorrenograma, perfusión. Entonces, con esto, estaríamos terminando nuestra clase inaugural. El día viernes van a tener ustedes clases con la doctora Calderón y van a poder continuar con lo que es equilibrio asilo-base. ¿De acuerdo? La siguiente clase conmigo van a ser síndromes clínicos renales. Listo, chicos, con esto los dejo y nos vemos el día viernes con la doctora Calderón. ¿De acuerdo? Que tengan buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, doctor.